Esto dependía más en el Congreso y no en nosotros, pero vamos a ver cómo se desarrollan las cosas y saben en qué momento aprueban esto, la Cámara Baja y el Senado, pero esperamos que eso haya ocurrido hoy día. Supongo que esto será más tarde en la noche. Él ha estado envuelto en esto, envuelto desde el principio del proceso. Vamos a seguir involucrados hasta que se logre. Mira, esto es algo buenísimo para Estados Unidos. Es un paquete fiscal que le da prioridades a la clase media y los ayuda. Es algo que queríamos para beneficiar a todos los estadounidenses y ese ha sido el enfoque en todo momento. Y hemos continuado nosotros promoviendo esto. Ha sido la prioridad del presidente. Él ha sido muy vocal para hablar de los principios que él quiere que se vean en este paquete fiscal para cerciorarse que la clase media sean los beneficiarios mayores este día. Y esperamos que hoy día, esta noche, quizás, quizás en las tempranas horas de mañana se apruebe. Gracias por ver el video.